¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Empezamos una nueva conversación aquí en CNN Chile hablando de temas preocupantes que tienen que ver con la salud y uno de los cánceres que tiene tal vez no tan buen pronóstico es el cáncer de pulmón y por alguna razón en Antofagasta se vuelve una situación crítica y queremos conocer el estado de lo que ocurre en torno al diagnóstico pero también el tratamiento de esta enfermedad en esa zona y para eso establecemos contacto con Sergio Ledesma, él es médico, gastronterólogo pero es jefe del Departamento de Gestión del Cáncer del Servicio de Salud de Antofagasta y queremos hablar sobre también un proyecto que habla de la detección temprana de este tipo de cáncer. Un gusto saludarte Sergio, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias Macarena, gracias por la invitación para hablar de este tema tan importante y relevante de salud pública que nos afecta en particular a la región de Antofagasta. De todas maneras, sabemos que el cáncer de pulmón es un tema que hay que poner sobre la mesa en Antofagasta y en todos los lugares del mundo, sabemos que hay detonantes del cáncer de pulmón como puede ser cierto el tabaquismo, estudios también pendientes respecto a qué es lo que puede pasar con esto que se usa tanto ahora que son los cigarrillos electrónicos pero también queremos conocer la realidad particular de Antofagasta y por qué también se vuelve un tema importante de visibilizar lo que ocurre allá en relación al cáncer de pulmón. Sí, en general cáncer de pulmón y todos los cánceres en la región de Antofagasta es la principal causa de muerte por sobre las enfermedades cardiovasculares y las altas tasas de mortalidad, esto ha sido histórico desde que mantenemos los registros del DEIS y en particular dentro de los cánceres que más nos matan en la región es justamente cáncer pulmonar y cáncer pulmonar está muy sobre las medias nacionales y nos comparamos con países que tienen la mayor tasa de mortalidad a nivel mundial y es un poco la importancia de por qué tenemos que detectar lo más precoz posible este tipo de cáncer y son las estrategias que estamos planteando dentro del servicio de salud con estrategias locales e incluso de recursos a través del gobierno regional para poder implementar alguna estrategia que nos pueda hacer cambiar un poco los números que están ocurriendo del cáncer en Antofagasta en el pulmonar. Por ejemplo en el último bienio que tenemos un registro del Centro Oncológico Norte que es el que concentra toda la atención oncológica desde Arica hasta la región de Copiapó nuestros cánceres que llegan al comité oncológico como primera instancia cerca del 80 o 85% se encuentran en etapa 3 y etapa 4. Eso en la práctica hace que la atención de estos pacientes el 80% se vaya directamente después de la entrevista del comité oncológico solamente a cuidado paliativo y solamente menos de un 20% tiene tratamiento y esto indica justamente lo que comentaba, pacientes llegan en etapas muy tardías y no tenemos pacientes en etapa 1 y etapa 2 y lo que se ha cuantificado en este periodo es que en etapa 1 que son los que tienen mejor pronóstico solamente tenemos un 3% de detección y eso es la realidad que hay que cambiar y probablemente esto también puede estar ocurriendo en otras regiones del país. Ya vamos a hablar respecto de cuáles van a ser esas estrategias que puedan avanzar en la detección temprana del cáncer de pulmón, pero ¿cuál es la razón, si es que la tienen, de por qué es distinta a la media en Antofagasta que en otros lugares de Chile respecto al cáncer de pulmón? Mira, hay un estudio que es súper bonito que hizo la doctora Ferracchio, que es una epidemióloga que trabaja con Sencán, que un poco ve toda esta estrategia de cáncer y articulando, ella hizo un estudio de por qué y dónde está ocurriendo en nuestra región en particular este aumento de cáncer de pulmón. Y ella descubrió que había dos comunas que concentraban esta mayor tasa, que era la comuna de Antofagasta y la comuna de Tocupilla. Y cuando se fueron a ver las causales, muchos compartíamos, como bien tú dices, tabaquismo, malos hábitos de vida, pero se descubrió en particular que el agua que se consumía en Antofagasta entre la década de los 40 hasta la década de mediados de los 70, donde entró la planta de abatimiento de agua, era agua que venía con cargas de arsénico por muy, muy sobre la norma. Si normalmente la norma que permite el consumo de arsénico son 10 microgramos por litro, en algún momento en Antofagasta se llegó a tener 800, incluso 1000 microgramos por ml, o sea, era 1000 veces la dosis permitida de arsénico. Y eso ocurrió en este periodo de tiempo con las comunidades que vivían en las comunas de Antofagasta y de Tocupilla, que recibían el agua, que no utilizaba la minera y que tuvieron que tomar los acueductos que venían cargados con esta agua con arsénico. Entonces ese es probablemente uno de los grandes carcinígenos que nos influenció en tener esta mayor tasa de cáncer en comparación con otras realidades del país. Ahora parece bien complejo lo que tú señalas respecto del agua con arsénico, por muy sobre el promedio esperado. Por lo tanto, ¿cómo es posible que pueda pasar algo así? ¿Y cuánto tiempo se mantuvo esa agua para el consumo? Y si hoy día también, y hay que llamar al tiro a la población, hoy día pueden, me imagino, tomar agua tranquilamente y que ese problema está resuelto. En este punto claro, en Antofagasta ese problema está resuelto. Lamentablemente las personas que nacieron o vivieron en Antofagasta entre los años 48 y el año 74, 75, son las que estuvieron más expuestos a estas concentraciones de arsénico. Incluso estas concentraciones se traspasaban en útero. O sea, personas que nacieron hasta cuando partió la planta abatadora de agua están expuestas y tienen esta carga oncogénica para este tipo de cáncer. Y también se ha asociado a cáncer de vía urinaria, este es con alto consumo de arsénico, que también tenemos tasa un poco más alta de tasa nacional de este tipo de tumor. Entonces, y aparte, si, insisto, tenemos tabaco, que tenemos un 30% de la región de consumo de tabaco, también son factores que van sumando y teniendo esta carga oncogénica, en particular en nuestra región. Y de hecho en Antofagasta, en esta época, entre el 40 y 70, no teníamos el agua potable todos los días, llegaba por días. Y esta agua se acumulaba en estanques que estaban en las casas, en la parte superior, y esa agua se iba evaporando y aún concentraba más el arsénico de lo que iba llegando en estas concentraciones, ya que eran altas en el agua que estaba llegando directamente a estos estanques. Entonces, era la tormenta perfecta que ocurrió, un experimento oncogénico, decimos nosotros, le dice la doctora Ferrello, que ocurrió en Antofagasta. Y que ahora vemos también, ¿cierto?, las consecuencias, de las cuales también hay que hacerse cargo. Pero bien hablabas también de la importancia de la detección temprana, porque finalmente cuando detectan el tipo de cáncer es que ya están básicamente en cuidados paliativos. Por lo tanto, ¿cómo avanzar? ¿Cuál es la estrategia que están implementando? ¿Y cuál es el llamado que también nosotros podemos hacer para colaborar en eso de poder avanzar a una detección temprana en un cáncer? Ahí me dirás tú o no, si es que me imagino en etapas tempranas puede ser silencioso, ¿no? Claro, justamente lo que buscamos nosotros como método de pesquisa, y tenemos varias estrategias, no solo pulmonar, pero pulmonar no es interesada por esta alta tasa de mortalidad que estábamos teniendo, es detectar las lesiones que son las precursoras del cáncer de pulmón. Y aquí encontramos los nódulos pulmonares como los responsables que pudiesen evolucionar a cáncer. Entonces lo que hacemos en pacientes que vivieron en Antofagasta en este periodo que les comentaba, o que nacieron en este periodo y que se fueron de la región y que también tienen esta carga oncogénica, es hacer un escáner de baja radiación, o de baja intensidad que se llama, que es justamente para detectar estos nódulos pulmonares, para poder hacer el seguimiento y ver si tienen las características potenciales de crecimiento hacia un tumor, poder hacer las biopsias o bien resecarlos y que ya presenta algún rasgo que pudiese evolucionar a una neoplasia propiamente. Ahora, ¿eso tiene cobertura? ¿Hay alguna facilidad para que aquellas personas puedan avanzar en esta detección temprana? Sí, lo que pasa es que cuando uno quiere implementar programas de prevención o de tamizaje, lamentablemente siempre la muralla que uno encuentra es de dónde van a tener los recursos para poder obtener masivamente un examen que pueda detectar a pacientes asintomáticos, pero que son portadores de la agresión precursora. Y aquí, afortunadamente, contamos con un gobierno regional que se sensibilizó bastante a la temática oncológica y ellos mismos nos incitaron a levantar proyectos con fondos de desarrollo regional y a donde postulamos a 1.900 millones que fueron aprobados justamente para estos grupos de etarios que tenían tabaquismo activo e indicar este test de baja intensidad a costo cero para los pacientes de Fonasa y Price de nuestra región. Ahora, por lo tanto, si hay que hacer un llamado a la ciudadanía y especialmente ahí en Antofagasta, ¿cuál es el mensaje que hay que compartir? Pacientes que tengan entre 48 y 60 años de actualidad o que vivieron en Antofagasta entre el año 40 y el año 70. Entre el 40 y el 70, que hayan vivido en Antofagasta. Exacto, que tengan tabaquismo crónico activo con índice paquete de año mayor de 20, que el número de cigarrillos por el número de días y eso dividido por 20, si no es el número mayor de 20, son pacientes que debesemos hacer preventivamente este tamizaje. Perfecto, hecho el llamado también. Gracias por ponernos en contexto de la realidad y finalmente también gracias por contarnos cuál es la realidad que se vive en una zona tan importante y tan crítica para Chile. Así que un saludo a la distancia y gracias por esta conversación. No, gracias a ustedes por visibilizar un problema que es tan importante para la región. La primera causa de muerte en la región es cáncer y eso indudablemente que una región minera como nosotros no impacte en nuestra carga laboral importante para el año nacional. De todas maneras, la detección temprana también es clave. Así que si contribuimos con eso, bienvenido también sea. Que estén muy bien. Hasta pronto. Muchas gracias, Margarita. Bien, pues ahí una nueva conversación en Entrevistas CNN. Nos encontramos en una próxima.